Hoy estoy cumpliendo ocho días postparto y parte del éxito de mi recuperación ha sido levantarme, bañarme y arreglarme un poquito. Aquí con este vestido parece que tuviera faja, pero no. Así va mi recuperación. Me mentalicé en que me quería recuperar pronto para darle la mejor energía a mis hijos, a no dejarme derrumbar como por ese momento difícil que trae el postparto y tener a estos chiquitines. Lactar también me ha ayudado mucho.